Seis, seis, cinco, cuatro, tres, tres, dos, dos, uno, el momento ha llegado, el tiempo, el espacio, el espacio, el destino, nos reunió, a partir de este instante, experimentarás, una selecta presentación de banda, de verdad, muy de nuestro pueblo, con marca lacunera, con las raíces profundas, macizas, en Banco Nacional Durango, que dan pie a un proyecto, cien por ciento familiar, familia de la torre, aquí, y ahora, la presencia musical, que ha evolucionado con carácter, para hoy, dominar tu preferencia, gracias, Forjados con la experiencia que conquista, el corazón de la rancherada, la selección musical, que te hará disfrutar, lo que a ti te gusta, con los tuyos, y lo mejor del regional mexicano. Y va de nuevo, con todo el sabor, la rebeldía, como un gatito, llegaré, dulzando tu beso, mi amor, mi amor, mi amor. Y de tierras americanas, vino este hermoso potrillo. El rey pobre, llorando de noche, verás por las calles, sufriendo de amor. En sus brazos, mirando un retrato, sin decirle a nadie, cuál es su dolor. Banda, la rebeldía. Llegó el sabor. Todo, todo, todo se ha consumado. La espera terminó. Llegó el momento. Ante ti. Desde Banco Nacional. Municipio de Clahualilo, Durango, México. La banda. La banda. La banda. Rebeldía. Rebeldía. El orgullo ranchero. Comenzamos. Oye. Oye. La la cita de la popular Durango, la gente que está de aniversario, por aquí esta noche, buenas noches. Se vino bailando y se viene gozando por aquí esta noche toda la raza. Véngase, vamos a prender el cerro bonito, que se mire. Empezamos Acá va la puntita odisea Esta noche que se empieza a aprender bonito Que se mire el intro Se baila bonito Empezamos El orgullo ranchero en vivo dice La rebeldía En la popular se baila Que compa el negro ¡Vení! Tomando caña Tomando caña ¡Vájale! 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 Oye colega no te asustes cuando veas, alalacrán tomando gane, alalacrán tomando gane. Oye colega no te asustes cuando veas, alalacrán tomando gane. A la lagán tomando caña No solo de mi país, hermano No solo de mi país, hermano Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Mi colega, no te asustes cuando veas Mi colega, no te asustes cuando veas A la lagán tomando caña A la lagán tomando caña Mi colega, no te asustes cuando veas Mi colega, no te asustes cuando veas A la lagán tomando caña A la lagán tomando caña No solo de mi país, hermano No solo de mi país, hermano Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Yo no tomo caña Ni la tumba viento La tumba minera Con su movimiento Yo no tomo caña Ni la tumba viento La tumba minera Con su movimiento Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Sí, 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 tomando caña 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 Sí, 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 tomando caña Allí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Kiura, no te asustes cuando veas Muchísimas Ana Soy un pedacito de la que se ponen donde llega para la monjeza A mi no le gusta ver las chicas en su vino Él se pone nervioso cuando se le da el periquí Las chicas en su vino y le mandan Y miren esos pedacitos de la que se ponen donde se le da el periquí Las chicas en su vino y le mandan Y las chicas en su vino y le mandan Que se ponen las mujeres para promover a los hombres Y ni ese 10 pedacitos de la que se ponen las chicas para conquistar Y ni ese 10 pedacitos de la que se ponen las mujeres para promover a los hombres Y ni ese 10 pedacitos de la que se ponen las chicas para conquistar Y ni ese 10 pedacitos de la que se ponen las mujeres para promover a los hombres Y ni ese 10 pedacitos de la que se ponen las chicas para conquistar ¡Esta noche! ¡Se baila! Buenas noches a toda la gente que nos está acompañando en este bonito lugar Muchachos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes Todas las personas, estamos de manteles largos Estamos celebrando el aniversario Aquí en este bonito lugar, la popular Muchachos, va la reina Y el rey Que nos están acompañando aquí enfrentito Saludantes cordiales, muchas felicidades A ellos, hoy en este día tan especial Vamos a continuar Vamos a continuar como se llama Para que siga bailando toda la gente que dio acto de presencia Aquí en este bonito lugar, muchachos Ingeniero, por aquí esta noche Toda la gente que nos está acompañando por acá Bienvenidos, compadre, la gente que nos acompaña desde Brittingham De todos lados, compadre, bienvenidos La raza de Cobadonga, Coahuila Los cobalocos que siempre están acompañando Manda La Rebeldía, gracias La gente de La Luz Durango Los amigos por acá Los de Pénjamo, los de Esmeralda, los de El segundo cordial por aquí esta noche Tenemos un tema, primo Se baila bonito para que se vengan a bailar con nosotros La señora María ¿Dónde está la señora María? Ah, hola señora María La queremos un chingo, señora María Muchísimas gracias por su buena vibra Hasta Esmeralda, Durango, mi compadre Al seis de octubre Toda la gente, mi meni, se baila bonito, dice Claro que sí, a la señora María Muchas gracias por acompañarnos en este bonito evento Toda la gente, toda la familia Que se dejó venir esta bonita noche La gente de Dolores ¡Vámonos! Se llama el Gato Maladrini, dice Arriba la popular, primo Arriba la popular, Durango, cabrón, que sí, dice Y va bailando con todo el sabor ¡En la señal! ¡Ahora! ¡Familia no niega! ¡Vámonos! 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 Ya verás, este amor es tu tío, tío Y ella solo viene, yo seré Tuve tu barandís Con una mezcla noche Con una cerebrada Con una uña Con un moñirito rojo Y no sabe que sea tío, tío Con una luna llena nos dará La luz para el vestido Y en la boca al lado tú y yo Para enlocenar ¡Evivo! 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 A ver las mujeres bonitas esta noche Que levanten la mano las mujeres bonitas Dice venid Se valga y dice Con el alma desplazada, lo necio no se me queda, aquí me tienen perdido por una cara bonita. Con el alma desplazada, lo necio no se me queda, aquí me tienen perdido por una cara bonita. Con mi corrida te critiqué, mi corazón no lo olvida, estoy viviendo te damos, lo que me queda de vida. Con el alma desplazada, lo necio no se me queda, aquí me tienen perdido por una cara bonita. Quise alcanzar una estrella, quiero tener un problema sutil, y que pierda hasta la vida. Si la tuve entre ti, si me las dos, y la besé en su bojita, quiero que vuelva otra vez, la de la cara bonita. ¡Sí! ¡Uno, muestra de eso, compadre! Se ha marchado de mi lado, mi alma se fue con ella, y aquí me vienen llorando, tomándome esta botella. No me vuelven si yo quise, a esa mujer campeña, y a pensar que mi pobreza, quise alcanzar una estrella. Ya que me importa sufrir, y que pierda hasta la vida, si la tuve entre mis brazos, y la besé en su bojita, quiero que vuelva otra vez, la de la cara bonita. ¡Sí! Arriba de banda muchachos, toda la gente que nos está acompañando, y yo no sé de patrisa, venga a hacer baile. Vamos a reventar esta noche. A ver la receta por aquí de la popular. Esta noche, preparen el chiflido. Con la rebeldía se chifla, compadre, y dice, a ver todos chiflando, y dice, ¡vámonos y sé! ¡Ven! 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 Se le enviamos y dice, ¡acába la pública. ¡Ven! 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 Esta chica yo me enamorando desde que yo le toque, Su cinturita Su cabello largo me ha gustado Me ha encantado su carita Y su boquita Pero hay un problema medio grande Porque yo no sé quién es la muchachita Y no me le lanza a bailar Y no la voy a mirar Sabe quién será Si quieres su nombre Yo sé que tonto son toda la noche Y no me jodan en dónde vive Si tienes otro valor Quieres mirar Que la vuelva a mirar Siente Siente Hasta la esperanza moramos, señora María El orgullo ranchero Una chica yo me enamorando Diente que yo le toque su cinturita Su cabello largo me ha gustado Me ha encantado su carita Y su boquita Pero hay un problema medio grande Porque yo no sé quién es la muchachita Quiero bailar Siento bailar Quiero la voy a mirar Sabe qué será Quiero bailar Si quieres su nombre Yo sé que tonto son toda la noche Baile, no pregunte Es por vivir Si tienes otro valor Quieres mirar Que la vuelva a mirar La nacida de la popular En vivo De los temas En vivo A ritmo de banda Para toda la gente Muchas gracias por los aplausos A todas las personitas Que nos están acompañando Acó por este ladito Muchachos Muchas gracias por el apoyo Apoyo incondicional Que siempre nos brindan A pesar A pesar de la hora, del horario Muchachos, siguen aquí con nosotros Apoyando la música de Banda La Rebeldía Todos los temas, todas las melodías que usted Usted está pidiendo Vamos a complacernos a todos y cada uno de ustedes Para los reyes Para la reina y el rey Saludos cordiales, hombre, que nos están acompañando Que enfrentito, andan enfiesados Muchachos, ándenle pues Salucita de la buena, eh Oye, compadre, la reina se pone de la rebelión De Sabina, los amigos de Intenso Musical, los del Combo Elegante, la gente por ahí del Grupo Condor A todos los colegas músicos Por aquí esta noche, gracias, un saludo cordial, todo el respeto Por ahí de Banda La Rebeldía, a toda la gente Que está acompañando por aquí esta noche, los amigos De La Luz Durango, Familia Ramírez Se baila el baile de la iguana y lo bailamos Y dice, MLE Y los Familia Ramírez, ¿cómo la bailan? Ávamos muchachos Voy para mi compa, como el perruco Y las muchachas A ver las mujeres Si vinieron las mujeres o no vinieron Chicos, por aquí esta noche Se baila el mismo Y los cobalocos esta noche Hasta cobalocos en Coahuila se bailan Ingeniero Se baila bonito, dice Y los cobalocos esta noche Quiero que salgas y vuelvas a allá ¡Rapines! Si quieren comer iguana yo se los voy a agarrar Si quieren comer iguana yo se los voy a agarrar Tienen cuenta mis iguanas se salen a calentar Tienen cuenta mis iguanas se salen a calentar Oh, leye, iguana, café, miren cómo se me dio Oh, leye, iguana, calor, miren cómo me lavo Oh, leye, que se sube el pan, miren que ya se sufrió Oh, leye, que se ve el calor, miren que ya se me dio ¿Querés tú, Misael? ¡Aguas, Lourdes! ¡La rebeldía! ¡Hasta los terceros, Pohuila! ¡Hasta los terceros, Pohuila! ¡Hasta los terceros, Pohuila! Y que se asuma el pan, miren que ya se sufrió Y que se ve el calor, miren que ya se metió El orgullo ranchero Esta noche se vino bailando por aquí en la popular dorado, compadre Se baila bonito, prendiéndose bonito, compadre Hasta lagartijas, compadre Se baila y dice Un, dos, y pere Oye, oye, que manata fe, miren como se me dio Oye, oye, que manata loco, miren como me lavo Oye, oye, que se asuma el pan, miren que ya se sufrió Oye, oye, que se ve el calor, miren que ya se metió ¡Se baila! ¡Mira la peli! ¡Mira la peli! ¡Qué barba la peli! ¡Como el torito, como el torito! ¡Arrimo, guapango! Ahí van a toda la gente que anda bailando Los chicos, vi, hombre ¡Arrimo, compadre! ¡Arrimo, compadre! Andan con toda la actitud, eh Ahí van a la compachín, saludotes cordiales, hombre La tremendísima iguana mayor Que siempre nos acompaña A todas las presentaciones, muchachos A toda la gente que siempre nos apoya Que siempre está presente En todos los eventos, muchachos De Banda La Rebeldía Muchas gracias a todos ustedes, eh Vamos a continuar con más temas Para que sigan bailando Sigue disfrutando la música totalmente en vivo Y esta noche Estamos de aniversario Estamos de fiesta aquí en La Popular Muchachos, bienvenidos Ayer en el 6 de octubre Se baila bonito también ¿Qué tal de calor? ¡Sí, no hay leche de calinje, hombre! ¡Por favor, hombre! La programación por aquí esta noche La gente que se vino a bailar La raza de La Popular, compadre Se baila en vivo, mi men Y se baila bonito, vellado Oye, nos vamos a juntarnos Para toda la raza que está por allá En las orillas, gozando Que queremos que bailen Que disfruten la música de La Banda Rebeldía Por aquí esta noche Por aquí La Popular Vamos a bailar un tema por ahí La raza que está gozando Desde la luz Familia que nos acompaña por ahí Que está gozando sabroso Esta gran noche Véngase, Manny Y nos vamos con un tema De los que suenan por ahí Donde quiera que llegue La Banda Rebeldía Y póngale bonito, primo Véngase Lo que sí, vamos a complacer A las personas que nos estaban pidiendo los temas Ahorita, ahorita antes de subir Nos estaban pidiendo Ramírez Allí, el jardín del olvido Saludantes cordiales, hombre, muchachos Ahorita, ahorita lo vamos a complacer Va a salir ese bonito tema, eh Vamos a continuar con más demás Más melodías, muchachos Cántesela al oído Se llama cuando no estás conmigo Chiquitita Y dice De noche De noche Más la voz de esta nación Y ahí le piden a ver Es que se vaya Dice Cuando no estás volviendo Las horas cortas de la vida En el elizón, en ir en el salón Y sueño con su espalda Cuando no estás volviendo Hasta el dulce de la vida Aunque de ir a bailar Mi amor repasea Vaya fin de semana Es que te quiero Te quiero Te quiero corazón De tanto caramelo Te quiero Te quiero cada día más Cuando no estás Cuanto duro estás Cuanto duro estás Pero no estás conmigo Rincón y conmigo Todo me sale mal Solo te necesito Es que te quiero Te quiero Te quiero corazón Son de tanto caramelo Te quiero Te quiero cada día más Cuando duro estás Cuando duro estás Cuando duro estás No te espontas No te espontas No me mientas No me trates tan mal Porque te quiero Te quiero Te quiero cada día más Cuando duro estás Cuando duro estás Cuando duro estás Y los Ramínez Y a la Ramínez Y a la Ramínez Y te dicen En vivo Y la Rebeil Los hombres Los temas románticos ahí para todas las parejitas que nos acompañan ahí a todas las personas que traen a su pareja Hoy en esta bonita noche que traen a su novia, que traen a su esposa, que traen a su pareja Hoy en este bonito evento, bienvenidos a la gente de Dolores que nos han acompañado las muchachas por acá por este ladito Bienvenidas ahí para toda la gente que nos viene acompañando, tejidos y con vecinos aquí a este bonito lugar muchachos Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a disfrutar la música totalmente en vivo Hoy es banda La Rebeldía para todos ustedes A los grandes colegas músicos después de la actuación musical aquí de la rebelión muchachos Saludotes cordiales para todos Amigos por ahí de Pastor Ruiz, saludos por acá están enfrente por ahí Amigos, para mi compa Kiko, saludos a la raza que está por ahí gozando por ahí de Dolores Echándole toda la fila y queremos que sigan bailando Oye, nos vamos con más temas por ahí gozando banda de Rebeldía Por aquí en este gran lugar, por aquí estamos en gran aniversario Y queremos que sigan bailando primo, véngase Oye, que se prenda bonito de una vez por aquí en la popular primo, se le enviamos ¿Eres tú, Misael? Se le enviamos Al de Rosendo Gavilán, se lo vamos a enseñar por aquí esta noche ¡Se baila bonito! Las Virginias primo y dice Hoy no basta En el 6 de octubre se baila el genero ¿Qué como Dolores? ¡Te la grito, chica! En Dolores, Kiko El orgullo Y hasta parece que voy por toda la carretera, compadre Agua Agua Y las burras ¡Se baila! El compadre El compadre Y los vi De la rita, chicao ¡Sí! ¡Se baila! ¡Vaya, compadre! ¡Se baila, compadre! ¡Esta noche! Seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos trabajando Para aquí la raza que nos acompañan a popular Uno más de los temas Que nos lo pidieron, pollito Écheme solecito, dice Se llama Se llama el corazón de Texas, compadre ¡Dice! ¡Uuuh! ¡Qué bonito suena! ¡El otro en el día ya! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Parejino, parejino! ¡Uuuh! ¡En la popular, amigo! ¡Uuuh! ¡De los temas, peyó! ¡A ver, se baila! ¡Tiene el gordito de la trompeta, chinga! ¡Que se escucha bonito! ¡Hasta Gómez Palacio se baila, dice! ¡Uuuh! ¡Hasta la luz, Durán, goigá! ¡Joder! ¡Se baila parejito, parejito! ¡Uuuh! ¡Se baila! ¡Uuuh! ¡Fuuh! ¡Uuuh! ¡Esta noche! Y los tropones mágicos de la rebeldía Con cuáles se escuchan bonito Dice ¡Emperece! ¡Vamos hasta la luz! ¡Pájaro! ¡Hasta abajo de Londres mi pájaro se ve! ¡Emperece! ¡Échale viejo mi gotón! ¡Y el rey cómo nos baila el rey! ¡Abró! ¡Eso! ¡Abrálo! ¡Marina! ¡Y los chicos sí! ¡Ándele muchachos! ¡El ladito se baila dice! ¡Y los chicos sí! ¡Y los chicos sí! ¡Vamos a ver! ¡Abró! ¡Abró! Se baila bonito y se... ¡Báilalo, Toro! ¡Quieto se mueve, venga! ¡Jujú! ¡Quieto se mueve! 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 Que ya te va No creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a cruzar Y me vuelvo a enamorar A enamorar Si algún día tu amor por ti renacé Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Que el jardín que habíamos entrado Con amor y con cuidado Otra mesa de florear A toda la gente que nos está pidiendo este bonito tema Que sigue pegando en todos los ejidos Toda la presentación A todas las personitas que siguen apoyando este bonito tema A la música demanda la rebeldía A la gente que nos sigue a través de la página oficial Manda la rebeldía de la torre Saludotes cordiales que siempre están al pendiente De todos los eventos De todas las presentaciones A toda la gente que nos sigue en los bailes En los eventos Muchas gracias muchachos Muchas gracias por el apoyo incondicional Que siempre nos brindan Estamos muy agradecidos con todos ustedes Vamos a continuar Vamos a continuar como hacemos Para que sigan bailando Mi Jimmy Oye nos vamos a poner este tema Para toda la raza que está guapañando A la gente que viene a bailar y a gozar Esta noche de aniversario Por aquí en la popular Banda rebeldía El orgullo y ranchero Para usted reza Se llama la guitarra de Lolo Pues primo lo prendemos Se baila bonito Dice A ver la nación de la popular Lo prendemos bonito Dice Y esta noche Se vino bailando en vivo Y se le junta compadre Una más Acá va la bonito Se llama la guitarra de Lolo Y esto dice Y la viborita Se hace Y mi compa Martín Con el noriaga chica Y el abuelo Como lo enseñaste Martín Como lo enseñaste Se va Esta noche Se baila A ocupar En la popular En el 6 de octubre Ingeniero Se baila bonito Dice Falejito Las chicas de Dolores Que le mostró Roberto Que se baila Baila la canina Baila Vámonos Echa la persona Y que se mire La viborita Estamos en la popular Primo Se baila bonito Dice El orgullo ranchero Dice Y la rebeldía Mi negro Hasta urbe De acumular Como adesea Llevo A la viborita Y se prendió El cerro Y ya Y ya Y ya Y se baila ¡Aguá! 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 ¡Y el rock and roll! ¡Aguá! 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 de los semarrománticos ahí van a los chicos siempre nos acompañan muchachos en la señal ahora si pudiera atacar tus estrellas en el cielo para empezar tantos veces porque te quiero hasta uno cero si tuviera tan franco tu sentimiento sería vener en la isla de tus deseos de tus deseos pero por dentro tiene que no puedo y a veces me pierdo cuando me enamoro a veces me desespero cuando me enamoro cuando menos me desespero me enamoro la suerte tiene el tiempo me viene el alma el cuerpo el cuerpo sonrío cuando me enamoro si la luna sería tu sueño yo juraría hacer cualquier cosa por ser tu dueño por ser tu dueño y si tus sueños escuchas el llanto de mis lágrimas tu sueño no sigue dormida es verdadero no es un sueño no es un sueño y a veces me desespero cuando menos me desespero cuando menos me desespero cuando menos me desespero me enamoro se detiene el tiempo se detiene el tiempo se detiene el alma el cuerpo el cuerpo sonrío sonrío como enamoro se detiene el tiempo a veces me desespero cuando me enamoro cuando menos me desespero me enamoro se detiene el tiempo me viene el alma al cuerpo al cuerpo sonrío sonrío cuando me enamoro cuando me enamoro de los temas que estaban solicitando esta bonita noche muchachos complaciéndolos a todos y cada uno de ustedes son las personas que nos están acompañando vamos a continuar con las ahí nos indica que sigue estamos impuestos el baldo muchachos que andan acompañándonos acá el rey la reina saludos cordiales ahí para ellos que nos están acompañando las mañanitas para la señorita Lisbeth Guadalupe Coronado Rivas que está cumpliendo sus quince primaveras ahí Lisbeth Guadalupe hoy en este día tan especial felicidades a toda la gente toda la gente que nos está que está cumpliendo años esta bonita noche muchachos felicidades a todos y cada uno de ustedes que andan brindando que andan brindando que andan piseando el fin de semana y estamos a todo lo que da a los que están cumpliendo años un cachito de mañanas compadre felicidades y dice felicidades 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 a todos los compañeros por esta noche y aquí nos vamos al menú directamente pues no no nos caiga ahí para toda la raza toda la raza que ya está disfrutando de un descanso después de una larga jornada laboral muchachos oye mi compa oye mi compa ingeniero por ahí ese tema no me hablen de amor porque se ve hasta el 6 de octubre toda la gente que está presente con nosotros ¿qué onda mi compa para Betty y todas sus amigas la gente por allá de la luz durango por ahí familia ramírez dice mi mary no nos escucho para la familia ramírez muchachos y que se oiga la bulla eso todas las señoritas todas las señoritas que nos acompañan esta noche se llama la varita de caña y dice la varita de caña se baila yo vine de la montaña yo vine de la montaña no me quiero dormir no me quiero dormir yo vine de la montaña yo vine de la montaña no me quiero dormir no me quiero dormir no me quiero dormir con una varita de caña yo mi compa hace que perdón la vida con una varita de caña yo mi compa hace que perdón la vida con una varita de caña yo mi compa hace que perdón la vida con una varita de caña yo mi compa hace que perdón la vida cha 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 En la luz durando Familia la vida y mi charla Con una barita de canta de mi compa A seguir perdón la vida Con una barita de canta de mi negra A seguir perdón la vida Con una barita de canta de mi negra A seguir perdón la vida Con una barita de canta de mi negra A seguir perdón la vida Sabrosote, hasta dolores Y el pájaro Con una barita de canta de mi negra A seguir perdón la vida Con una barita de canta de mi negra A seguir perdón la vida ¡Cabeceo! ¡Cabeceo! Con una barita de canta de mi negra A seguir perdón la vida Con una barita de canta de mi negra A seguir perdón la vida Con una barita de canta de mi negra A seguir perdón la vida Con una barita de canta de mi negra Eres tú, Misa, ¿eh? Si estamos yendo por aquí esta noche. De los temas, de los temas, de Barita Caña, que nos están solicitando acá la familia Ramírez, que anda con toda la actitud de esta bonita noche. Anda bien enfiesado, muchachos, ¿eh? Van a amanecer bien crudos. Pero está el menudo. Está el menudito, ¿eh? Van a amanecer con el menudo, muchachos. Muy bien. A ver si nos invitan, Jimmy. Oye, claro que sí. Nos han invitado por ahí a Gustavo Zambroso por aquí. Esta noche que estamos por aquí presentes, Banda Rebeldía. Oye, déjame un saludo para mi compa, el cupido por acá del stand, por aquí de GL Audio. Saludos para él en esta noche que estamos presentando. Estamos dando toda la pila. Banda Rebeldía, amigos, por aquí. De este gran eventote que está pasando. Gran, gran aniversario por aquí en la Popular, brío. Y seguimos bailando un ratito más con la Banda Rebeldía por aquí en esta noche. Bienvenida, véngase. Lo que sí, GL Audio presento hoy en esta bonita noche. Acompañando a Banda La Rebeldía, muchachos. Muchas gracias por prestarnos su audio, su equipo, hombre, muchachos. Ahí para la gente que nos está acompañando. El rey pobre. El rey pobre que están solicitando. Ahí para ver por el rey pobre a mi compadre. Órale, pues, compadre. No, no, estamos en la programación para el rey. El rey fue mejor conocido, ¿verdad? Estamos en la programación por aquí esta noche. ¿Cómo te llamas? Joel Padilla, ¿sí? ¿Así estamos bien? Joel Padilla, por aquí esta noche. Estamos en la programación. ¿Dónde está la reina? Qué guapo. Por ahí debe andar la reina también por aquí esta noche. Tenemos un tema. A los que están pisteando, se llama Ni el dinero Ni nada, chiquitita, y dice... chiquitita, y dice... ¡Ay, no, no, no! Y hasta luego de Londres, compadre. ¡Mi compadre, la pava! Yo soy como soy, sin razón me desprecias. ¡Mi compadre! Lo que dices es que vivo entre gente, que eres de tu altura. No me dejas cantar en tu reja, como otro te canta. Y me dejas gritar que te quiero, por onda ternura. Yo soy como soy, se me va tu cariño. Porque ese dinero en el mundo me está derrotando. Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo. Pero sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando. Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe. Es que en el fondo de tu alma, sin dinero, ni nada, ni nadie, podrán separarnos. Hay recuerdos que nunca se borran, casi son los nuestros. Pa' poder olvidar tantas cosas, tendrán que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta, mejor ni la escriba Este adiós corazón, te lo exijo mirando mi cara Y si yo no hay amor en tus ojos, me duele tu vida Ni el dinero ni nada de los temas llegadores ahí para toda la gente Toda la raza piseadora que nos están acompañando los muchachos Que nos vienen acompañando desde la Esmeralda a Durango Saludantes cordiales para los chicos de Miguel Espino de San Felipe Ah, familia Espino de San Felipe que nos vienen acompañando también muchachos Muchas gracias a toda la gente, todos los personitos que se vinieron a acompañar La humilde música demanda la rebeldía muchachos por el apoyo que siempre nos brindan No nos vamos a cansar de agradecerles a todos, a todas las personas que siempre nos apoyan Así que vamos a continuar, vamos a continuar complaciéndolos a todos ustedes Que amablemente nos están pidiendo los temas Vamos a complacernos con mucho cariño, eh De los temas que nos están pidiendo la nena Ahorita va, ahorita viene este bonito tema que siempre, siempre lo piden Muchachos Se le enviamos, se baila bonito, se llama ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí! Ingeniero Hasta el 6 de octubre se baila ese ¡Sí! 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 Me preguntan dónde estás Y no sé qué pasa el tiempo Y no sé qué va a pasar Pasaron las pasanías Y la vida se me va Me escucho en el silencio Por miedo a la soledad No caes de amor, no caes de amor Sé que se alejó de mí Sé que ella se marcó No caes de amor, no caes de amor Yo comprendo que en mi vida El amor se equivocó Romántico Ya no quiero más saber Ya no quiero más sufrir Siento que me parte el alma Porque ella no está aquí Pasaron las pasanías Y la vida se me va Me escucho en el silencio Por miedo a la soledad No caes de amor No caes de amor Sé que se alejó de mí Sé que ella se marchó No caes de amor No caes de amor Yo comprendo que en mi vida El amor se equivocó Se equivocó